Vamos manejando, digamos, el peso, la dieta. Es difícil, pero bueno. No, la verdad, de hecho, fue un poco lo que me subí arriba de peso. Yo no tengo que subir, tuve que bajar menos, que es diferente, porque mi peso natural no es 53 ni 52. El último día, por la casa, he estado muy cerca del peso, también tenemos que manejarlo. El pesaje es una de las pruebas más difíciles de pasar para los boxeadores. A veces mucho más que la misma pelea. Hoy estamos con Carlos Rodríguez, fiscal de la Federación, que nos va a explicar todo acerca de este ritual, que tiene que ver con dar el peso, con saber cuánto pesa cada boxeador y cumplir con el reglamento. Y una de las tareas más difíciles es que nos cuesta mucho trabajo y sacrificio. Cuando se habla de boxeo en una reunión donde hay gente que no es del medio, siempre te preguntan por qué tanto sacrificio para dar el peso, por qué no peleas en una categoría más arriba. En principio, el peso tuyo lo tiene que determinar una persona que se dedica a eso. A la categoría esa vos tenés que llegar con el máximo esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho sacrificio y con una alimentación adecuada. Pero... Pero...